Este libro, Confesiones de Kanao Minato, odia a todos sus personajes. A todos, sin excepción. Probablemente también odia al lector. Es algo extraordinario que he visto muy pocas veces. Toma a todos sus personajes, analiza sus vidas, sus motivaciones, sus excusas. Y a todos los declara culpables. Incluso a la protagonista. Nadie se salva. Ni siquiera aquellos personajes que manifiestan empatía, que intentan comprender o ayudar, escapan a la pena capital que merecen por su ingenuidad. El libro, por no perdonar, no perdona ni a las madres, a las que encuentra especialmente responsables. Más culpables que nadie. Hay muchos libros sobre la maternidad, normalmente a favor, pero son raros los que están tan absolutamente en contra de las madres. Madres que consienten a sus hijos, madres que no se preocupan por ellos o madres que no tienen recursos para pagar a alguien que cuide su hija pequeña y por tanto tiene que llevarla a su trabajo. Está publicado por Nocturnas Ediciones con traducción de Rumi Sato. Lo dicho, pocas veces he visto algo así. Y además tan estupendamente ejecutado. Llega hasta lo grotesco, pero lo hace con una trama perfectamente encajada, donde todo sucede con ese tono inexorable de una tragedia griega. Kanae Minato escribe como con un bisturí en la mano, cortando las capas de comentario social, cercenando excusas y acuchillando todas las justificaciones. En su libro no hay inocentes. Confesiones es una historia de venganza, una venganza de proporciones bíblicas, inhumanas. Arranca con una profesora, Yuko Moriguchi, que habla a la clase de la muerte de su hija pequeña en la piscina de ese mismo instituto. La niña estaba allí porque su madre no tenía con quién dejarla. Pero su muerte no fue un accidente. En realidad fue asesinada por dos de los alumnos allí presentes. Por tanto, ha aprovechado el programa gubernamental de dar leche a todos los estudiantes para inyectar sangre contaminada de sida en los BRIC de esos dos alumnos. Luego desaparece para siempre. No busca la justicia. Afirma, dado que la policía ha dictaminado que fue un accidente, querer proteger a los otros alumnos. Lo que quiere es la más fría y cruel de las venganzas. Por supuesto, no importa lo vago que seas al contar algo así, los demás compañeros no pueden evitar darse cuenta de cuáles son esos dos alumnos, Naoki y Suya. Eso es parte de la venganza. Convertirlos en parias sociales. Naoki abandonó los estudios, encerrándose en su casa, no queriendo salir, temiendo el horror de hacer enfermar a su familia. Suya sigue asistiendo, siendo objeto ahora de las burlas y ataques, incluso físicos, de sus compañeros. Compañeros que atacan también sin piedad a otra alumna que intenta acercarse a él. La trama se complica como uno espera. Llega un nuevo profesor que no se entera de nada y que en su estupidez no hace más que empeorar las cosas, porque intenta seguir el papel social de profesor. Hay continuos giros de la historia a medida que los personajes van revelando detalles. Y más muertos. Cada capítulo posterior sigue a alguien más o menos relacionado con el caso. Cada uno ofrece su confesión. Se dan detalles de lo que sucedió. ¿Quién convenció a quién? ¿Quién mató y por qué? Se dan explicaciones. Se ofrecen las razones. Nada importa. En un capítulo, Mizuki, una alumna, intenta hacer reflexionar a la profesora mientras se acerca a Soya. En otro, la madre de Naoki, una tonta cegada por el amor a su hijo, cuenta lo que es tenerlo en casa sin bañarse. Al pobrecito, que no ha hecho nada. Ocultándole a su marido, que no se entera de nada, que su hijo lleva cuatro meses sin ir al instituto. Los padres son directamente inútiles en este libro. Hay muertes trágicas y situaciones que estallan de la forma más inesperada. Es una novela de grandes pasiones. El deseo de ser aceptado. Las ganas de destacar por la inteligencia. El dejarse llevar por egos desmedidos y juicios sociales absurdos. Es una novela de malentendidos trágicos, de paranoias y celos. Y también de normas sociales no escritas, cuyo cumplimiento es casi imposible. En cierto momento, se dice de Moriguche, la profesora, que es una bruja, por preocuparse más de su hija que de sus alumnos. Todo llega a una conclusión apoteósica, como de fuegos artificiales, donde las ironías y las verdades se van repartiendo. Un final absurdo y grotesco que Kanae Minato maneja con su altura, usándolo para hundir más el cuchillo de la crueldad. Porque este es un libro cruel hasta el final. En realidad, lo que hace Confesiones es reflejar una crueldad social más que aceptada. Por ejemplo, el culpar a la familia de los crímenes cometidos por alguno de sus miembros. O las pequeñas crueldades del entorno escolar, las puramente familiares o las mil cuchilladas que derivan del sistema en que te ha tocado vivir. Ya está reflejado en la mismísima primera página. Cuando la propia profesora, que va a vengarse, habla de la campaña del Ministerio de Salud por fomentar el consumo de leche entre los estudiantes de secundaria y bachillerato. Es un programa piloto y a ellos les ha tocado ser conejillos de indias. Quisiesen o no, tenían que beber leche todos los días. Yuko Moriguchi, la madre de la niña muerta, el ángel vengador, repite la crueldad burocrática. La crueldad que viene del mismo gobierno que se supone te protege. Cuando les dice ¿Estáis segura de que los que son intolerantes a la lactosa o a los que simplemente no les gusta la leche, lo han pasado mal? Confesiones es un thriller asombroso. Una historia retorcida a la que no les sobra ni una coma y que la autora lleva a su final sin pender el control férreo de la historia. Inolvidable. Gracias y hasta la próxima.